La pregunta es, ¿Mad Max aparece? Furiosa, a Mad Max Saga es la quinta entrega dentro de la franquicia de Mad Max que comenzó en 1979 dirigida por George Miller y una precuela de Mad Max Fury Road. Esta es una película que yo estaba esperando, se tardó nueve años en hacerse y lo primero que tengo que decir es que fue un placer volver a este mundo que George Miller ha desarrollado por los pasados 40 años. Visualmente una película bien atractiva, las actuaciones, el elenco, stand point, la cinematografía muy buena, la dirección, la banda sonora. Dicho eso, me decepcionó y bastante. No es que sea una mala película, no me malinterpreten, no lo es. Si la consideramos un stand-alone movie, es una película que entretiene, buena, con grandes secuencias de acción, pero si la comparamos con Fury Road, que la comparativa no solamente es justa, sino necesaria, esta es una película que deja mucho que desear. Y Mad Max Fury Road se siente palpable, se siente que están viendo cosas que están haciendo de manera real. Y yo no estoy diciendo que en esta película no haya muchos stunts, ¿verdad? O secuencias de riesgo impresionantes, porque las hay, pero no al nivel de Mad Max. Y muchas de las secuencias llegan a un momento en donde se sienten vacías y superficiales y aburridas, que es lo peor que puedo decir de cualquier película, de una película que dura dos horas y media aproximadamente. Y hubo momentos en donde el filme es aburrido. Y por más buenas actuaciones que tiene, como el personaje de Chris Hemsworth, Dementus, que es este líder de un clan de motocicletas, que lo vemos tratando de expandir su poder. Y nos encontramos con Inmortan Joe, de la primera, pero una versión más joven de ese personaje. Y en ese sentido, la película logra momentos interesantes, especialmente porque el personaje de Dementus es uno complejo, es uno que tú pensarías que este villano caricaturesco, y ciertamente lo es. La película que yo la vi sin subtítulos, y yo normalmente entiendo bien las películas, el acento que usó a veces era un poquito difícil de entender, sobre todo porque obviamente Max es una película que por naturaleza es australiana, y pues la cadencia del acento australiano es diferente al acento que uno está acostumbrado a escuchar, que es el americano o el británico. Pero esta película se fue a otro nivel en cuanto al acento. Su personaje se siente cohesivo en este mundo. Y como dije, la película trata sobre Furiosa, pero aquí la vemos desde niña, y vemos dónde era su hogar, y básicamente su misión en la vida es regresar a ese hogar, ya que de pequeña pues ella fue raptada del mismo. Y el filme se divide en capítulos, básicamente tiene 5 o 6 capítulos. La primera vez que yo recuerdo haber visto algo así, fue cuando vi Inglourious Bastards del 2009, de Quentin Tarantino. Y eso fue algo como que me explotó la cabeza cuando lo vi por primera vez. Obviamente hoy en día pues ya he visto muchas películas que hacen eso. Green Knight, una de ellas así, Top of My Head, que se me ocurre. Pero ese elemento me encanta porque hace que todo se sienta como momentos de la vida del personaje. Y casi casi se siente como si fuera una antología del Wasteland de Mad Max. Y la pregunta es, Mad Max aparece, tiene que ver la película. Esta es una película que para mí es difícil decirte como que, ah, no te la puedes perder porque honestamente a mí no me encantó. Es buena. Pero a mí no me encantó. Pero técnicamente una película bien hecha. Yo creo que su peor defecto o desvirtud es el CI. Es notable. Por ejemplo, hay una escena en donde Dementus se monta en un camión y la cámara da zoom in y zoom out. Y tú sabes que él no está metido en ese camión, en un green screen. Y quizás ese era el efecto que George Miller quería crear, pero se siente caricaturesco. La escena se siente rara. Y hay varios usos de CGI que se siente raro. Lo que hace que se sienta artificial la película y en el momento como si estuviera viendo algo en green screen. Aunque simplemente sea por el uso de saturación de colores. La cualidad de colores obviamente va a recordar la de Fury Road. Pero en Fury Road hay algo que se siente fantástico. En esta película se siente falso. No es todo el tiempo, es a veces. Y como precuela no puedo decir que es necesaria para el disfrute de personajes furiosos. Pero puedo decir que es un buen complemento a Fury Road. Sin embargo, se quedan las sombras de Fury Road. No tiene ese impacto. No tiene ese elemento operático. Aunque tiene personajes operáticos. No tiene ese bravillo de Fury Road que se siente descomunal. Se siente a menor escala. Y a lo mejor fue estructurada de esa manera a propósito. No dudo que sea eso. Pero a la misma vez, tras nueve años esperando esta película, pues hay una parte de mí que honestamente está decepcionado con Furiosa. pero lo que sí puedo decir es que es una película que se disfruta mucho. Veanla en la pantalla más grande que puedan con el mejor sonido que puedan porque lo triste sería que tengamos que esperar nueve años más para volver a este mundo. Eso sí sería una tragedia porque a pesar de que a mí no me encantó Furiosa y quizás me aburrió en momentos, hay tantas cosas buenas que son innegables en la parte técnica e incluso narrativamente porque George Miller tiene un estilo tan particular que me hace pensar en el de Sam Raimi que utiliza cosas que hoy en día tú no ves normalmente, no son cosas que se usan en el cine moderno como las caras sobreimpuestas en secuencias que son medio trippy como Sam Raimi que hace eso. Pues George Miller tiene ese estilo y me encanta que lo siga utilizando. Lo que sí es que en la historia pues y en las secuencias de acción hay como que no es que es tan mala, tan buena. Hay un personaje que recuerda a Mad Max en la película que creo que está intencionalmente hecho de esa forma pero honestamente a mí no me encantó y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok yo le voy a dar a Furiosa a Mad Max saga una B menos pero esa es solamente mi opinión ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios como siempre si te gustó este video dale like y compártelo recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido este fue Mac de CinePR y será hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!